Hola que tal amigos de Motomoteros, bienvenidos a un nuevo video Estamos por aquí en el salón del automóvil en Corferas, Bogotá Nos conocemos esta nueva Norden Expedition 901 Así que vamos a conocer de manos del asesor, del duro que es Vamos pues Hola amigos de Motomoteros, aquí tenemos la Norden 901 Expedition La cual equipa unas suspensiones delanteras WP Explore De 48 milímetros de diámetro y 240 milímetros de recorrido Cuenta con dobles frenos delanteros, llanta RIN 21 delante Pirel Scorpion Tenemos toda la iluminación que viene completamente en LED Tenemos también, contamos también con exploradoras, un windshield mucho más alto Acá también contamos con esta moto de fábrica, contamos con los cuatro modos de manejo Que son Street, Rain, Off-Road y Explored La moto ya viene con puños calefactables de fábrica, asiento calefactable de fábrica Estabilizador de dirección, contamos también con el Skid Plate reforzado en 5 milímetros en acero Que recurre toda la parte inferior, lateral y de frente del motor Caballete central de fábrica Una suspensión trasera regulable también atrás en compresión, rebote y precarga De 240 milímetros de diámetro Las motos ya las entregamos con herraje y maletas También tal cual como está exhibida Y aparte ya trae el módulo de conectividad con el celular para la pantalla TFT Todo esto, un precio normal de $97,990 más gastos de matrícula Y por feria del automóvil tenemos $11 millones de descuento Por lo cual la moto le queda en $85,990 más matrícula, modelos 20-23 Los esperamos La diferencia más drástica, digamos que entre comillas, son las suspensiones Esta suspensión delantera y trasera se puede regular en compresión, rebote y precarga Tiene mayor diámetro y mayor recorrido Y la estándar, digamos, solo se puede regular en compresión y rebote adelante Y atrás solo en precarga y es de 220 milímetros de recorrido Bueno ahí lo acabo de decir el asesor Realmente es una moto que me parece vistosamente muy, muy, muy bonita Acá digamos que de alguien que no sabe y que no la ha manejado Les voy a contar Las llantas, se me dice que son ganadoras Como para que usted se meta por todo lado Tal cual así, como lo muestra aquí el gráfico Que no lo quiero enfocar Pero, ahí hay arena Ahí hay arena y roquitas, listo La suspensión, siento que es mucho más robusta Que puede ser fácilmente la misma de una enduro Entonces, imagínese Esta también viene con exploradoras Que también, pues, vienen muy encajadas O camufladitas hacia la parte del carenaje Esa farola redonda que le viene muy bien A esta versión Norden Y a la versión Sbar Peeling y Bit Peeling El gráfico Yo creo que aquí el gráfico es el que llama muchísimo la atención Más allá de todos los aditamentos Este T-Plate o este protector de motor está muy robusto Esta soldadura se ve genial Se ve muy, muy, muy de calidad Y realmente, sí O sea, no es una latica Es resistente El motor es el mismo Pues que claramente monta las 901 de fábrica La suspensión acá también se ve que está bien robusta Es WP Hacia la parte de acá atrás Esta maleta la hacen mucho más guerreras Siento que le vienen muy bien Estas maletas semi blandas Puesto que uno en este tipo de motos Está muy diseñado a caerse Y si uno manda maletas rígidas Pues posiblemente detiene el paseo O las acabe Si se dan cuenta que los anclajes son muy precisos Para que la maleta en ningún lado En ningún momento se caiga El stop que es grandioso Esta silla me parece bacana Porque parece que fuese en Alcántara Aunque como ya lo escucharon Es calefactable Quickshifter Hacia arriba y hacia abajo Caballete central Que uno pues como que uno nunca le presta cuidado a esto Pero esto es importantísimo Para hacerle mantenimientos a la motocicleta Esta combinación De Hans River blancos ¡Ay! Es que estas maletas las se van a hacer Vea Acá está un poquito de pronto el setup Siento que la pantalla también Es un poquitico más pequeña Que la tradicional Aún utilizamos la llave No ves que lees Como posiblemente Algunas motos del segmento La cúpula también se ve Voluminosa Y gigantesca ¡Qué bebé de moto! Realmente me gusta mucho Pero yo siento que me gusta más Es por el diseño de la motocicleta Me parece que es muy tecnológico Moderno Futurista Un bebé Un bebé ¿Preguntamos a la gente? ¿Preguntamos a la gente? ¿Parserito? Una pregunta ¿Qué opina? ¿Qué opina de esta Expedición? ¿Te gusta? Esa está tremenda Está buenísima O sea Con toda la tecnología que tiene Es una moto súper completa Algo que pronto le resaltes O sea Que diga Esto me gustó mucho Me gusta que Tiene un estilo bien clásico O sea Frente a otras marcas Que ya traen un diseño Ya más Con otros carenados Otros diseños Que las caracterizan Pero este diseño Así clásico Sencillo Me parece que es súper bueno Para viajes Para diferentes terrenos Como que tiene Ciertas cosas Que no se van a dañar En casos de caídas O terrenos Terrenos fuertes Me parece que está Muy bien pensada Muy bien lograda Listo mi hermano ¿Tu nombre? Mauricio Pinilla Listo ¿Te gustas el motomotero? Sí, sí Muchas gracias mi hermano Listo Acá está Aquí está por ejemplo La hermanita Que se ve muy Debiluche Al lado de esta Expedition Ahí ustedes Se pueden dar cuenta De que Con unos 3, 4, 5 detalles Y más con el gráfico Se ve gigante O sea Se ve tremenda Que belleza de moto Que belleza de moto Que belleza de moto Que belleza de moto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!